¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos Música! ¡Somos Familia! ¡Semana Importante en Buenas Bandas, Raza! ¡Muchísimos invitados especiales aquí en el estudio! ¡Ya descubriremos qué día vender trabajar Mariclera y qué día vendrá Miguel Martín! ¡Sí, señor! ¡La receta y Valeria Cuevas! ¡Y la cumbia con Grupo Ensamble y Cumbia Benavides! ¡Todo hoy sin más aquí en Buenas Bandas! ¡Cómodo! ¡Mi gente bonita! ¡Vamos a tener este miércoles en la esquina de las primicias un programón! ¡Yo no hablo así, Gilberto! ¡Nuestros expertos se conectarán desde cualquier parte del mundo para llevarnos la noticia! ¡Porque en el chisme todos entran! ¡Y de esta esquina! ¡Nadie se escapa! La esquina de las primicias, miércoles, 19 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Noche de Reinas Bienvenidos, esta es Noche de Reinas, estamos arrancando. Con dos conductoras únicas e inigualables. Ahora también hasta el número de seguidores implica o no un éxito. Dos estilos de hacer periodismo, dos grandes anfitrionas. ¡Ya tengo el permiso de... Jueves, 19 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Una buena receta. Ponerle carboncito para que amarre y sepa amar el hijo, ¿verdad? Con el sazón que solo Tony le da a cada platillo. Y no puede faltar un buen palomazo. Y qué bonito bailar, la pieza de la cumbia, ¿verdad? Qué bonito bailar, este río. La parrilla del fuego. Domingo, 13.50 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Y lo último de las noticias del espectáculo, en exclusiva y sin censura. Con Gil Barrera y Maricler. En el chisme, todos entran. Y en esta esquina, nadie se escapa. La esquina de las primicias. Miércoles, 19 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Kenius Banda Max, te mantiene informado con el día a día del regional mexicano. Y bueno, vamos con la nota que sigue dando. Muchos titulares, mucho de qué hablar. Cumbia, música, para que baila, está bajo la vez. Ay, como que le cayeron re bien las vacaciones a Magda. Bueno, porque tiene información, si no lo viste, acá te lo contamos. Lunes a viernes, 15 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Los rostros del regional. A mí me gusta mucho la música de Yuridia, siempre he sido fan de la música de Yuridia. Sus historias. Es un tipazo, lo queremos mucho. La verdad es que nos ganamos ahorita el gran, tenemos el gran, ahorita canción del regional mexicano. Ahí está, Karil León. Conducido por Ingrid Lasberg. Regional clasificado. Domingo, 18, 25 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Luis Martínez, el gallo. Yo soy Oscar Calderón, el nena malo, y juntos hacemos un programa llamado Vivo. ¡Para la banda! Si lo que estás buscando es escuchar muy buena música, entretenimiento y diversión, te esperamos de una a tres de la tarde en vivo. ¡Para la banda! Lunes a viernes, ya lo sabes, sea a través de tu señal. En Banda Max, porque en Banda Max somos música. ¡Somos familia! ¡Vivo pa' la banda! Lunes a viernes, 13 horas. En Banda Max, somos música. ¡Somos familia! ¡Vivo pa' la banda! ¡Ya regresamos!